Continuamos, continuamos con este bonito encuentro que estamos llevando a cabo en esta noche, en esta comunidad de Santa Cruz Tacagua. Hay tres puntos, tres puntos del número dos del equipo Cuervos. Dos minutos por jugar, señores árbitros. Solamente nos quedan dos minutos por jugar. Santa Cruz, el número diez, el diez, tratando de pasar. Le cierra el número dos. Ahí busca a sus compañeros, pero se la vuelve a recuperar. Mario, le cometen ahí un foul. Sale nuevamente Mario, el número diez, al siete, el siete. No encesta, qué lástima, se pierde esa oportunidad. Nuevamente Cuervos, asiento centrada, el cinco, el cinco encesta. Dos puntos más para este equipo. Para el equipo Cuervos. El cinco, Santa Cruz, al cuatro. El cuatro, tira. Y en sexta, dos puntos más para Santa Cruz. El dieciséis, hace un tiro largo de Cuervos, pero no, ahí tenemos dos puntos más del número dos de este equipo. Tacagua, Tacagua con la pelota. El cuatro, el cuatro, se la pasa al otro compañero, el número cinco, se la pasa ahí al ocho, el ocho, asiento su entrada, pero le cierran ese paso. El cuatro, el cuatro, el tres. El cuatro, un minuto por jugar, señor árbitro. Cuervos nuevamente, con la pelota. Cuervos, ahí al cinco, el cinco. no consigue nuevamente el jugador de cuervos, ahí se la pasa al número cuatro al cuatro se la pasa al dos, al diez el diez haciendo su entrada pero le cierran ese paso vuelve al cuatro, el cinco no encesta y cuenta la canasta árbitro no cuenta la canasta dos posibles dos tiros libres para el equipo cuervos segundos por jugar señores, segundos por jugar ahí vemos un punto más para el equipo Takawa con la pelota el número cinco dos puntos más para su equipo nuevamente la lástima que nos no encesten estos jugadores esto es parte de la emoción cuando la mesa nos indica tiempo árbitro score final treinta y dos diecinueve favoreciendo el equipo Santa Cruz Siguiente partido la laguna Santa Cruz son los equipos que les toca jugar enseguida tienen dos minutos de descanso según los acuerdos de la junta previa para continuar con el siguiente partido bueno tiempo señor árbitro arrancamos pues este partido gran partido de básquetbol entre los equipos Santa Cruz y el equipo visitante la laguna ya nos estamos aproximando a la gran final de este torneo relámpago de básquetbol que se está llevando a cabo aquí en esta comunidad Santa Cruz pierde la pelota y el saque es para la laguna a través del güero el número se la pasa ahí hace un tiro largo pero no consigue nada la recupera ahí Tacagua Santa Cruz con posesión de la pelota el número 10 el amigo Mario encuentra ahí al 4 el 4 hace un mal pase y la pelota está en poder de la laguna nuevamente Santa Cruz con la pelota el número 4 4 se la pasa al 8 el 8 tratando de hacer un tiro largo el Mario pero no consigue la pelota la pelota es para la laguna por conducto del güero el amigo güero con la pelota ahí hace una entrada hasta el aro pero miren nada más no consigue la canasta y la pelota sale fuera de la línea Tacagua nuevamente Santa Cruz con la pelota el número número 4 ahí se la pasa Luis el número 8 hace un tiro consigue dos puntos dos puntos para su equipo ahora sí estamos escuchando esas porras este apoyo al equipo favorito equipo local estamos viendo que cuenta con mucho apoyo nuevamente la pelota es para Mario Mario número 10 en sexta número 10 de Santa Cruz hay dos puntos más para su equipo la laguna con posesión de la pelota el güero ahí busca al 9 el 9 hace un tiro largo pero no en sexta nuevamente el sí el 35 le roban la pelota Santa Cruz el número 7 el amigo Fabiano se la pasa Mario el 10 el número 10 trata de pasarse ahí al 7 el 7 hace un tiro largo y no anota la laguna nuevamente por conducto el 35 el 35 tira Santa Cruz nuevamente el 7 ahí se la pasa el 10 el 10 al 7 el 7 tratando de hacer un tiro largo se la pasa ahí al 5 el 5 pierde en esta pelota 35 nuevamente el número 35 de el equipo la laguna el güero el güero se va busca ahí al al de azul nuevamente hace un tiro largo pero no consigue el 10 Mario al 8 se la pasa se la pasa ahí al número 8 nuevamente vuelve al número 10 esa pelota se la lleva al tablero pero no consigue saque por la lateral para el equipo Santa Cruz el número 10 anota dos puntos más para el equipo de Santa Cruz la laguna con la pelota el número el güero el güero tratando de pasar ahí al 9 el 9 tira pero pierde la pelota la posesión para Santa Cruz es Mario Mario en sexta hay dos puntos más para este equipo de Santa Cruz la pelota nuevamente es para Santa Cruz el 10 se la pasa ahí al 7 el 7 al 8 el 8 con la pelota vuelve al 10 el 10 trata de le roban la pelota y ahora es para el equipo de la laguna cierran el paso tira 9 pero no es esta nuevamente Santa Cruz Santa Cruz Santa Cruz con a través del 8 el 8 buscando ahí a a los compañeros se encuentra al 5 se la pasa al 4 y el 4 pierde la pelota nuevamente el equipo de la laguna ahí el número número 9 consigue 2 puntos más santa cruz tranquilamente con esa pelota se la pasan ahí al 4 el 4 busca por ahí encuentra al número 8 el 8 tira pero no es esta nuevamente la laguna el número 35 el 35 se la pasa al otro compañero luego al 9 hace un tiro largo pero no en cesta y la pelota nuevamente es para el equipo la laguna árbitro en una oportunidad tiempo fuera para Santa Cruz al número 7 nuevamente con la pelota se la da el número 8 el número 8 tratando de llegar lo más cerca posible pero se la pasa al 10 el 10 nuevamente ahí haciendo una entrada se la pasa al 5 y el 5 en cesta hay 2 puntos más para Santa Cruz el score hasta esos momentos es de 10 4 para Santa Cruz continuamos 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 con el partido emocionante entre Santa Cruz y a los amigos de la laguna el güero nuevamente con la pelota tratando de pasar ahí se la da el otro compañero pero este no concreta la canasta nuevamente Tacagua Tacagua el número 7 al 10 el 10 con la pelota se la pasa ya Luis el número 8 el 8 buscando nuevamente al 10 el 10 hace un tiro largo pero no es esta nuevamente el 10 se la dan se la dan y se va solito pero miren que hace este número 7 tira el 7 no consigue la pelota es para el equipo de la laguna nuevamente ahí le roban ese balón el Luis el 8 se la pasa al 10 el 10 nuevamente al 8 el 8 tira y hay 2 puntos más 2 puntos más para el equipo Santa Cruz solamente nos quedan 2 minutos por jugar 2 minutos por jugar señores árbitros la pelota es para Santa Cruz pero ahí le cometen una falta yo creo bueno la pelota es para el equipo de la laguna nuevamente para Tacagua con esa pelota ahí el número 7 el 7 tratando de pasar busca ya los compañeros se la da por ahí uno de sus compañeros más cercanos al número 10 del 10 al 5 el 5 no pudo pasar le cierran el paso nuevamente el 10 y ahí tenemos 2 puntos más de este gran jugador el amigo Luis el güero del equipo de la laguna con la pelota se la pasa al otro compañero hace un tiro largo no consigue el 8 de Tacagua se la da 7 el 7 el 7 nuevamente vuelve al 8 el 8 se la pasa al 10 al 5 el 5 busca calmadamente a uno de sus compañeros vuelve al 5 al 10 al 4 el 8 haciendo un tiro que no consigue nada nuevamente la pelota es para el güero del equipo de la laguna haciendo una tremenda entrada el 9 tira no consigue el güero nuevamente con la pelota hay 2 puntos más para el equipo de la laguna ahí vemos al jugador número 7 de Santa Cruz con la pelota hace un tiro largo el amigo Fabiano pero no concreta su objetivo tiempo señor árbitro score 14 6 en este continuamos continuamos con la segunda parte de este encuentro este bonito encuentro entre los equipos de la laguna y Santa Cruz equipo local de esta comunidad así pues como vemos la pelota la pelota es para Santa Cruz al número 4 se la pasa al 8 al 7 el 7 hace un tiro largo no consigue nada vuelve esa pelota para el equipo de la laguna el 14 ahí haciendo una entrada tremenda miren ahí consigue dos puntos más para su equipo seguimos seguimos recordando a los equipos a los capitanes de los equipos en la rama de varonil adultos para que vayan preparando una copia de su INE para poder hacerles entrega de sus premios correspondientes así también en los niños que obtuvieron un lugar se les pide para que proporcionen la copia del INE de un responsable para que de igual manera puedan recibir sus premios correspondientes hay un punto un punto para este jugador del equipo por la laguna la laguna nuevamente el 8 el 8 ahí se la pasa al 5 este busca ahí al 7 el 7 hace un tiro largo ahí consigue dos puntos dos puntos para Santa Cruz la laguna la laguna por conducto del 14 hace un tiro largo pero la pelota se va fuera de esta cancha ahora la pelota es para el equipo Santa Cruz el 5 el 5 el número 5 de este equipo con la pelota se da ahí al 7 el 7 trata de irse hasta la canaza pero cierran ese paso vuelve al número le roba a este güero la pelota aquí del equipo de la laguna pero nuevamente la pelota es para Santa Cruz y esa pelota se va fuera fuera de la línea lateral el número 8 El Cho Santa Cruz tira pero no encesta vuelve la pelota al 8 del 8 al 7 el 7 hace un tiro largo pero no consigue nuevamente intenta y no consigue nada nuevamente la laguna con la posesión de pelota el güero haciendo una entrada hasta la canaza pero le tapan el paso y vuelve esa pelota en poder del equipo Santa Cruz ahí vemos que la pelota es para el equipo la laguna por conducto del número 14 el 14 se la da ahí al güero el güero hace un tiro largo pero no encesta Santa Cruz nuevamente el 7 al 8 el 8 se la pasa ahí al 7 el 7 hace un tiro largo y consigue anota más 3 puntos más para este equipo el número 35 de la laguna pierde la pelota se la dan ahí a Santa Cruz el número 5 bonita entrada pero fue una lástima no poder anotar esa canasta el güero nuevamente de ahí el equipo de la laguna hace un tiro largo pero de igual manera no anota esa canasta y vuelve está en poder de Santa Cruz nuevamente la pelota por conducto del 7 el 8 se la da al 8 el 8 tira pero no encesta nuevamente la laguna con la pelota el güero el güero hace un mal pase le pega ahí a la cabeza del jugador número 7 el 14 hace un tiro largo no consigue el 8 Luis se la pasa del 0 del equipo la laguna la pelota es para Santa Cruz el número 10 busca ahí a su compañero se la da el 7 el 7 árbitro tiempo fuera para Santa Cruz una oportunidad el número 14 de la laguna con la pelota busca a sus compañeros hace la entrada y en sexta en sexta dos puntos más para el equipo de la laguna el score hace sus momentos 21-11 para Santa Cruz para Santa Cruz tiempo por jugar cinco minutos cinco minutos tiempo por jugar la pelota la pelota la pelota nuevamente en posición de Mario número 10 le roban esa pelota el güero el güero se va pero no consigue nada ahora la pelota es el saque es para la laguna el número 35 pierde esa pelota ahí vemos nuevamente la laguna haciendo un tiro largo pero no consigue el número 8 de Santa Cruz con la pelota se la da al 7 al 8 el 8 se la pasa ahí al 10 el 10 hace un tiro larguísimo pero no consigue nuevamente 14 de la laguna con la pelota busca ahí hace una entrada pero qué barbaridad una canasta más para su equipo hay dos puntos más a su favor la pelota es para Santa Cruz Santa Cruz con la posesión de pelota el número 4 ahí se la da al 10 el número 10 tratando de pasar pero vuelve esa pelota al número pero al 5 el 5 al 7 el 7 cuenta nos dice el señor árbitro esa canasta y hay un posible más para el número 7 del equipo Santa Cruz no consigue nada y esa pelota vuelve una canasta más para Santa Cruz a través del número 10 de este equipo la laguna el número 14 14 tratando de llegar hasta el aro pero le cierran el paso se la pasa ahí al güero el güero nuevamente con la pelota tira no consigue nada el 35 hace un el césped más para su equipo Santa Cruz con la pelota el número 10 el 10 se la pasa ahí al 8 el 8 le roban bueno vuelve nuevamente al 8 al 10 le cometen ahí un foul tiempo fuera por favor señor árbitro del equipo Santa Cruz tiempo fuera del equipo Santa Cruz por favor señor árbitro el número 14 con la pelota ahí se la pasa el güero el güero se equivoca hace un mal pase y la pelota vuelve para Santa Cruz la pelota se va afuera de la línea lateral el score 25 15 para el equipo de Santa Cruz y se viene y se viene la gran final el ganador de este encuentro contra el equipo Mixtecos así es pues como seguimos invitando al público en general que deseen disfrutar de estos bonitos partidos para que se vayan acercando al interior de este auditorio para que podamos disfrutar de la gran final que ya en breve estaremos disfrutando nuevamente el número 8 el número 8 con esa pelota un minuto por jugar señor árbitro Mario el número 10 con la pelota tratando de pasar pero se la da al 7 el 7 tira no consigue nuevamente hay una bonita canasta ahí del número número 5 del equipo Santa Cruz el tiempo se nos está terminando señores faltando segundos para que culmine este encuentro Santa Cruz con la pelota el número 5 el 5 dando indicaciones a sus compañeros se le da ahí al 7 el 7 se va se va no consigue nada nuevamente la pelota es para la pelota es para Santa Cruz 5 hace un tiro no consigue la mesa nos indica señor árbitro tiempo el score final 27 27 17 va conociendo el equipo Santa Cruz inicia inicia este partido ahí vemos un mal pase un mal pase se va para el número 11 tira de 3 no consigue nada va el número 6 trata de recuperarlo va para el número 11 el 11 viendo vamos a una finta se mete va para el número 5 el 5 tira dos puntos ahí vemos al número ahí ahí vemos al número 10 dando indicaciones tranquilamente votando vean sus compañeros va a tirar 3 3 puntos para Santa Cruz así vemos que este partido va a estar interesante vemos al número 11 votando tranquilamente de 3 igualmente no el número 1 entra 2 puntos ahí vemos al número 8 votando tranquilamente tranquilamente despacio va para el número 7 el 7 de 3 no consigue nada el 5 hace un jalo no ahí va para el número 34 el 34 dos puntos va nuevamente el 8 el 8 tranquilamente tranquilamente va a ir va a ir va a ir viendo quien se la va a pasar tranquilamente va para el número 7 el número 7 para el número 5 el 5 tira no consigue nada ahí vemos al número 8 interceptando va por el número 6 el 3 recupera el número 5 el 5 para el 4 el 4 para el 7 el 7 viendo cómo va a ser esta grandiosa jugada vemos que es de 3 3 puntos para Santa Cruz ahí vemos como todo el público aplaude el marcador está 6 6 está empatado ahí vemos ambos equipos peleando por este balón el número 34 tira no consigue nada ahí vemos al número 7 con el 34 el 34 para el 11 el número 10 el número 10 dice el árbitro se queda el balón viene el número 11 el número 11 va para el número 34 el 34 para el 6 el 6 vinda viene se mete tira 2 puntos para Michitecos el score el score es de 8 6 favoreciendo el equipo de Michitecos vemos al número 8 el 8 para el 5 el 5 el 5 tira no consigue nada va para el número 5 de Michitecos para el número 1 el 1 votando entra cuela tira 2 puntos más ahí vemos al número 5 dije no aquí ya valió vemos al número 7 tranquilo de sí mismo viendo a quién se la va a pasar va para va para para el número 10 el 10 tira de 3 no consigue nada va para el número 5 el 5 un pase largo un pase largo para el 34 el 34 tira 2 puntos va para el número 8 el 8 votando tranquilamente viendo analizando hay una intercepción del número 6 ahí se queda dice el árbitro el número 7 el 7 el 7 viene de las 3 no consigue nada el número 1 el número 1 el 34 el 34 al 11 el 11 tira 2 puntos va para el número 5 tranquilamente otra vez viene tranquilo lento despacio va para el número 7 el número 7 para el 4 el 4 para el 8 el 8 trata de buscar el número 7 para el número 10 el número 10 de 3 no consigue nada un pase largo para el número 34 el 34 para el 11 el 11 2 puntos va para el número 7 el número 7 buscando de a 3 puntos tira no consigue nada esto ya está muy presionado vemos al número 7 intentando quitarse la luna el 1 cuela el árbitro que dice parte del 3 hay un 2 de Pablo el 10 ahí vemos que creo que tiempo fuera hay 2 posibles para el número 1 ahí vemos que va a tirar tira no consigue nada ahí vemos el apoyo de su compañero el número 5 va para el número 1 nuevamente el 1 se prepara para el tiro un punto para mixteco ahí vemos al número 7 el 7 el 7 buscando 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 para el número 5 el 5 de 3 se fue muy arriba ese tiro viene el número 11 viene el 11 votando se mete va para el 34 foul dice el árbitro falta el 17 cuenta la canasta y un posible va para el número 34 el 34 tira no consigue nada va el número 10 número 10 paso largo para el 5 el 5 viene tira no consigue nada ahí vemos que ya se están desanimando el número 11 tira 3 puntos viene el número 7 viene el número 7 buscando no se desanimen no se desanimen que hay oportunidades va para el 7 para el 8 el 8 cuela tira 2 puntos más va el número 11 el 11 el 11 buscando va para el número 6 el 6 de 3 no consigue nada va para el número 10 el número 10 para el 10 el 10 buscando va para el número 4 el 4 interceptado por el 11 el 4 para el 8 hace una finta tira no consigue nada hay pela por ese balón brinca brinca no consigue ese va el número 1 el número 1 se va cuela cuela qué dice el árbitro el número 7 hay dos posibles contó el tiro árbitro contó no, no contó no, no contó árbitro en su oportunidad de un tiempo fuera para Santa Cruz un punto viene otro el número 1 no consigue nada viene el número 8 8 para el 10 el 10 tranquilamente votando para el número 4 el 4 para el 8 el 8 entrando va para el número 10 el número 10 de 3 no consigue nada recupera el número 4 el 4 peleando por ese balón ay, qué dice el árbitro hay un 2 va para el número 34 el 34 para el 1 el 1 2 punto un tiempo fuera para Santa Cruz score 25 8 favoreciendo el equipo de Michistecos 25 8 25 8 un saludo para todos los que están en vivo nuestro amigo aquí claro que sí cállense cállense estoy nervioso aquí también yo ahorita vamos a regañar esto Tiempo señor árbitro Segundo Segundo de juego Segundo de juego Viene el número ocho, el ocho intercepta Tira, no consigue nada El uno, el uno cuela Va a colar, tira Casi se cuelga de ese aro Viene el número diez El número diez Buscando, va para un tiro de tres No consigue nada Tiempo y cambia señor árbitro Ahí vemos nuevamente Va para Santa Cruz Ahí vemos el número ocho, ya quiere agarrar la pelota Calma, calma Dice el árbitro Va para el número cinco El cinco buscando El cinco Ay, casi pierde ese balón Va para el número ocho El número ocho buscando Nuevamente Viene, se mete Va para el número siete El siete tira Tres puntos Bien, el número uno El número uno El número uno Intercepta ¿Qué dice el árbitro? ¿Qué dice? Hall del número nueve Nueve Dos Un Cuenta las dos La canasta Y un posible Tira el número uno Un punto Viene el número siete Va para el número ocho El número ocho Tranquilamente Viendo Viene Va para el número cinco El cinco Ay, un mal pase ahí Va para el número uno El uno para el treinta y cuatro Otra canasta Va el número siete El número siete para el Cuatro El cuatro para el ocho El ocho pasando Pasa uno Pasa otro A dos puntos Ahí vamos el equipo de Mitstecos Es una jugada Jugada Ay, casi Otra Dos puntos más Del número uno Vemos que el número siete Va tranquilamente Votando Va votando tranquilamente De tres No No consigue nada Este aro está todo rebelde El día de hoy No quiere Que ninguna canasta caiga Va para el número diez Tres puntos Tres puntos Del número diez El número once Viene Viene para el número uno El uno buscando Foul dice el árbitro Foul del número ocho Hay dos posibles Ahí vemos al número uno Moviendo el pie para buena suerte Dice Tiene el uno Un punto Va otro tiro Otro tiro Tira No consigue nada Porque no movió el pie Va el número ocho Botando Tranquilamente Haciendo su jugada Viene Entra Entra Va para el número siete No consigue nada Va para el número treinta y cuatro El número treinta y cuatro Para el número seis Escuela Dos puntos Viene nuevamente el número siete El siete para el cuatro Ah un mal pase ahí Trata de recuperar el cinco El cinco Ay Decenta el uno Ay Pierde se va a hablar nuevamente Viene el siete El siete de tres No consigue nada Era mejor una colada ahí Pero decía Tres mejor El número once nuevamente Va para el número uno El uno Dos puntos Va para el número cuatro El cuatro para el Ocho El ocho viendo Cómo Qué va a hacer Cuela Cuela Va para el número cinco Cinco para el Tira Tira No consigue nada Va para el número diez El número diez buscando Para quien pasa El número siete El número siete Para De a tres De a tres Tira No consigue nada Ahí vemos Que el número cinco Pelea con el otro Número cinco El número treinta y cuatro Para el once El once Para el treinta y cuatro Tira No consigue nada Al uno Un remate ahí No consigue ese remate El número cuatro Votando tranquilamente Viene Viene Va para el número ocho El ocho El ocho Viene Se mete No Para el número diez El número diez de tres No consigue nada Viene el número seis Un paso largo para el número treinta y cuatro El treinta y cuatro Viendo qué va a hacer No Mejor para el uno El uno El uno El uno El uno Viene Tira Dos puntos Viene El número diez De tres No consigue nada Viene el número once Para el treinta y cuatro De tres Tres puntos Escort Cuarenta y dos Dieciséis Favoreciendo el equipo De Michistecos Dos puntos Para Santa Cruz Tiempo fuera Un tiempo fuera ahí Faltando cuatro minutos De juego Ahí vemos que los jugadores de Santa Cruz Están rindiendo Ya se sentaron ¿Qué está pasando ahí? Haciendo unos estiramientos Ahí marca el árbitro Tiempo Saca el equipo de Michistecos Michistecos para el número once El número once Haciendo sus maravillosas jugadas Viene De a tres puntos No, mejor del número cinco El cinco para el seis El seis tira Dos puntos más El número diez El número diez Al número cinco El cinco Viendo a quien Un pase ahí Un pase ahí para el siete El siete de a tres Tira No consigue nada Viene el número cinco Peleando con el otro jugador Va para el número treinta y cuatro El treinta y cuatro De tres No consigue nada Recupera el número cuatro Para el ocho El ocho viene El ocho viene Se mete Se mete Ay Perdió ese balón Y se enoja Y le pega a la pared Pero la pared ¿Qué culpa tiene? Viene el número uno Va para el número once El once de a tres Tres puntos Viene el número Siete El número ocho Al ocho Haciendo una finta Va para el número cinco Cinco para el siete El siete tira Tres puntos Recupera el cinco Cinco Ay Casi Casi Pero no No lo logra Ahí vemos al número treinta y cuatro El treinta y cuatro Para el uno El uno Viene Tavit Un empujón Tira No consigue nada Viene el número ocho El ocho El ocho Haciendo su jugada Ahí tira No Ya viene muy presionado El número ocho Ya saquen lo mejor Viene el número once El once Pude una de tres No Mejor para el seis El seis tira No consigue nada Va para el número uno El uno El uno Haciendo unas jugadas Va para Ay Un pase muy alto Ahí vemos Que saca el equipo De Santa Cruz Ahí vemos Viene solo Colando Cuela Dos puntos Ahí vemos que Todo el pueblo Le da ánimo A Santa Cruz Viene el número once No Va a recuperar el número siete El número siete Para el diez El diez El diez buscando No Decide tirar No Va para el número siete El siete tira A tres puntos Tres puntos El número once Votando Tranquilamente Va para el número cinco El cinco El cinco Viene Un pase para el Treinta y cuatro El treinta y cuatro Cuelas dos puntos Viene el número ocho El número ocho Viene Viendo que se le va a pasar Ay ¿Qué dice el árbitro? Fuego del número once De Mixtecos Saca el equipo De Santa Cruz El número siete Tira Tira Tres puntos Segundos de juego Segundos de juego Ahí vemos Que meten otra canasta El número siete Votando Va para el número ocho El número ocho Va a tirar No Va para el número diez Un mal pase ahí Ahí dice el número ocho ¿Por qué no te vas? El número seis ¡Ah! ¡Ay! Yo pensé que se iba a colgar Segundos Diez Segundos Por jugar Claro que sí El número cinco Tira Dos puntos Diez segundos De juego Una de media cancha Un tiro de media cancha Un tiro de media cancha Ah no pues Viene el número once Tira Ay No llegó Ahí saca el número Dos segundos Dos segundos Dos segundos Tiempo final Señor árbitro Score 51-31 Favor Mixtecos Así que Ya vimos Quien ganó Ahí se están Saludando las manos Saludando las manos Que fue un partido Bien amistoso Ahí vemos Al segundo lugar Santa Cruz Una sonrisa Luis Levi Sonrisa Ahí vemos Aplaudiendo al público Las ánimas No faltan Ahí vemos Que el segundo lugar No es malo Aquí vemos A Tuchilo Aplaudiendo con el La cinta Canela Se le pide a los capitanes Que conforme vayan Escuchando El nombre De sus equipos Pasen En frente De esta mesa Organizadora Para que Un integrante Del cabildo Municipal Les puedan Hacer entrega De su merecido Premio Que obtuvieron En el transcurso De estos Tres días Con motivo De realizar O de festejar La fiesta Patronal De la Santa Cruz Vamos a empezar En la Rama De varonil De baby foot Para que Pongamos atención Tenemos Al tercer lugar Bien Corregimos Vamos a hacer Un espacio Para que A nombre De la autoridad Municipal El ciudadano Apolonio Miguel Hernández Chávez Pueda Clausurar Este torneo Relámpago De básquetbol Del día De hoy Y continuamos Con la entrega De la premiación Bueno Jóvenes deportistas De diferente Categoría Público General Que aún todavía Nos acompañan En esta noche A nombre De este Honorable Ayuntamiento Estamos muy Agradecidos Con todas Y con todos Quienes hoy Aún Nos acompañan En este Evento Deportivo Hoy Se demuestra Una vez más Que se puede Convivir Deportivamente A nombre De este Honorable Ayuntamiento Le damos Las felicitaciones A cada una Y cada uno De ustedes De diferente Categoría Que hoy Obtuvieron Sus lugares Le vamos a hacer Sus entregas De premios Para que Nos retiramos Se acabó Se acabó El día Se acabó La noche Los agradecemos Que no sea Ni la primera Ni la última Vez Que nos acompañaron En esta Festividad Que se llevó A cabo Hoy 3 de mayo Muchas gracias Deportistas Jóvenes Sigan haciendo Deporte Porque es El deporte Y salud Sigamos Conviviendo Sanamente Deportivamente Santa Cruz Tacagua Siempre lo recibirá A cada una Y cada uno De los deportistas Con los brazos Abiertos Muchas gracias Bien Continuamos En la disciplina De fútbol Babyfoot Baronil El tercer lugar Lo ocupa El equipo Mecenarios Pero se encuentra Ausente Por lo visto Bien Continuamos Con el segundo lugar Titanes De Candelaria De igual forma El primer lugar Dulces Momentos De Tacagua Para que pase A recoger Su premio El cual Le hará Entrega El síndico Municipal El ciudadano Apolonio Poblo Perdón Pablo Aguilar Fuerte los aplausos Pasamos A la categoría De femenil En la misma disciplina El tercer lugar Lo ocupa El equipo De foráneas Para que pase Por su premio Lo entregará La regidora De hacienda La ingeniero Miriam García Que se escuchen Las palmas Por favor Público El segundo lugar Se mencionará Pero de igual forma No está Presente El capitán O la capitana Deportivo Guerrero El primer lugar Se lo lleva El equipo Black Cobras Para que pase De igual forma Por su premio Fuerte los aplausos La cual Entregará La regidora De Hacienda Femenil 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 Respecto a Básquetbol Escolar Escolar Mixto El primer lugar Lo obtiene El equipo Panthers Para que pase Por su premio Lo cual Lo entregará El presidente Municipal Constitucional El ciudadano Apolonio Miguel Hernández Chávez Enseguida Tenemos El segundo lugar A Juniors De San Mateo Que se escuchen Estos aplausos Públicos De igual forma Los hará entrega El ciudadano Apolonio Hernández Chávez Presidente Municipal El tercer lugar Lo obtiene Lakers De la misma Comunidad De San Mateo Sindiwi Fuerte los aplausos De igual forma Lo entrega El presidente Municipal Pasamos A la categoría De juvenil El tercer lugar Se lo lleva Por esta ocasión El equipo ERCA Fuerte los aplausos Para el equipo ERCA Lo cual lo entregará El tesorero Municipal El ciudadano Gerardo Aguilar El segundo lugar Lo obtiene El equipo De San Mateo Que se escuchen Los aplausos Y lo Entregará De igual forma El tesorero Municipal Y el primerísimo lugar En esta categoría De juvenil Lo obtiene El equipo De mixtequitos Que se escuchen Esos aplausos Que de igual forma Lo entregará El tesorero Municipal El ciudadano Gerardo Aguilar Pasamos A básquetbol Femenil El tercer lugar Es para Cerro Negro Y lo entregará Y lo entregará La suplente De la regidora De Hacienda La ciudadana Jacqueline Hernández Rojas Fuerte los aplausos El segundo lugar Es para TBC De igual forma Se le pide Para que pase A recoger Su premio Y lo entregará La regidora Suplente Y el primer lugar Es para Combinadas Se le pide Para que pase Para que se lo entregue De igual forma La suplente De la regiduría De Hacienda Pasamos A la Categoría Escolar Primaria El segundo lugar Se lo lleva El niño Josmar Hernández Acuña Que se escuchen Esos aplausos Para Josmar El cual Les entregará Lo entregará La regidora De ecología La ciudadana Carolina Hernández El primer lugar Es para Briseida Sánchez López En Atletismo Resistencia Resistencia En la carrera De resistencia De igual forma Lo entregará La regidora De ecología Pasamos A la categoría De escolar Secundaria El segundo lugar Es para El joven Néptali De Jesús Sánchez López Y la entregará La regidora De educación Fabiola Martínez Y el primerísimo lugar Es para Miguel Ángel Sánchez Hernández El cual La hará entrega La regidora De educación Fuerte los aplausos Para Miguel Ángel Sánchez Hernández Pasamos A la categoría De femenil De igual forma En la carrera De resistencia Atletismo El segundo lugar Es para Rosaicela Aguilar Que se escuchen Esos aplausos Y lo entregará El regidor De obras El regidor De obras El ciudadano Apolonio Hernández Y el primer lugar Es para Tania Guadalupe Chávez Que se escuchen Esos aplausos Público De igual forma Se hará entrega De este premio A cargo Del ciudadano Regidor De obras Respecto a la categoría De varonil En carrera En carrera De resistencia El segundo lugar Es para Josué Eleazar Castro López El cual El premio Le será Otorgado Por el regidor De agua El ciudadano Sergio Daniel Feria López Y el primer lugar Es para Marcos Nicolás Cruz Quien también Será entrega Por el regidor De agua Para terminar La premiación Pasaremos En básquetbol Baronil Adultos En la categoría Regional El cuarto lugar Es para El equipo De cuervos Se le pide El capitán De cuervos Para que pase Por tu premio El cual Le será entregado Por el ciudadano Apolonio Hernández Presidente municipal De Santa Cruz Tacagua El tercer lugar Es para La Laguna Fuerte los aplausos Para este equipo Que merecidamente Se ha llevado El tercer lugar En este torneo Relámpago De básquetbol El segundo lugar Es para El equipo De Santa Cruz El equipo De Santa Cruz Se le pide A su capitán Para que pase Y de igual forma Lo hará entrega El ciudadano Presidente municipal Y para terminar Con lo que es La entrega De premios Le pedimos Al equipo De mixtecos Para que pase De igual forma Se le entregará Por el presidente Municipal De esta comunidad Que se escuchen Esos aplausos Y es de esta forma En cómo Concluimos La entrega De la premiación A los Terceros Y cuartos O mejor dicho Los primeros Cuatro lugares En este En esta categoría Gracias Gracias Gracias